¿Qué es Formateate con Garantía? Formateate con Garantía es una nueva iniciativa que va más allá de la formación profesional que ponemos en marcha en este año y se trata de un nuevo modelo formativo que incorpora al itinerario formación en competencias personales y contenidos de inteligencia emocional. Pero lo que verdaderamente perseguimos con este nuevo proyecto es mejorar las competencias personales y profesionales de las personas gitanas más jóvenes que son beneficiarias de Garantía Juvenil. ¿Para qué? Para acercarles de alguna manera y motivarles hacia la formación y empleo. Diez chicos y chicas menores de 30 años pasen por cuatro fases formativas. Las hemos nombrado esas cuatro fases. Una es Conocete, otra Actívate, Fórmate y Empleate. Una de las partes novedosas o buenas que tiene este proyecto es que es íntegro durante tres meses, les forma en muchísimas cosas. Les da capacidades no solamente de cómo atender a un cliente, sino también cómo se conocen ellos, lo que he comentado antes, cómo tienen que hacer para buscar un empleo, cómo tienen que hablar en público. Entonces yo creo que es un proyecto que por eso ha gustado mucho, porque es integrador, tiene un montón de cosas y no solamente unas prácticas al uso durante un mes y nada más. Hemos trabajado habilidades sociales e inteligencia emocional, por lo tanto hemos contemplado tanto las competencias interpersonales como las intrapersonales. Es súper importante que detecten las emociones que ellos tienen para que las puedan afectar, luego después reconocer y poder gestionar para poder conseguir sus objetivos de una forma más eficiente. Tienen unas competencias básicas y otras tareas versales. En las básicas hemos dado razonamiento matemático, para que sepan un poco de cálculo a la hora de las prácticas, comunicación y ser digital, que era un módulo pequeño de informática para tener unas competencias básicas cuando empiecen el módulo completo de ser digital. Luego las transversales, orientación a la clientela y trabajo en equipo. Son receptivos porque todos quieren encontrar trabajo. Su meta es encontrar trabajo. Mi función ahora mismo es atención al cliente, enseñarles a vender, cómo tienen que colocar, matemática básica, para que luego sepan cobrar, porque ya sabemos que en los comercios normalmente se rota. Puedes estar en una época colocando, luego estar en caja, entonces mi función un poquito es esa. Enseñarles el sistema de comunicación, cómo debemos comportarnos, la higiene, un poquito todo, para que ellos se puedan desenvolver en el mundo laboral, que es un poquito el objetivo, que empiecen a trabajar. Desde el principio hasta ahora están teniendo una evolución muy grande, porque desde estamos creando hábitos, puntualidad, que sepan estar callados, que sepan comportarse, y la evolución la verdad, y ellos están respondiendo muy bien, porque ellos en realidad quieren trabajar. Quiero seguir formándome y para encontrar un trabajo, un futuro, que es muy útil. Estoy aprendiendo muchas cosas. Os animaría a toda la gente a que se forme para buscar un trabajo. Hola, soy Antoni, tengo 18 años. Me estoy sacando la formación para ser dependiente. Hola, soy Alba, tengo 18 años. Tengo un curso sobre el sector de comercio, que me están dando varios módulos, entre ellos comunicación, razonamiento matemático y varios más. Que tienen que aprender para formarse si quieren encontrar algún trabajo que es lo más básico. Para encontrar un trabajo te tienes que formarte, y aprender. Me gusta mucho trabajar para el público. Yo creo que están contentos también, son experiencias también pioneras para muchos de ellos, puestos que estaban muy desligados del sistema, tanto educativo como formativo. Entonces, para ellos son oportunidades, y bueno, como nosotros siempre les decimos, son jóvenes, tienen tiempo y hay que aprovecharlo. Y estas son oportunidades que ellos tienen que coger y subirse al tren y aprovecharlas. Es una oportunidad, una oportunidad para que jóvenes gitanos en una situación de dificultad social, pues de alguna manera mejoren, descubran ese talento que tienen innato a través de un fortalecimiento de sus capacidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!